Ok, ok, llegaron, llegaron. Hace pocas horas, guardias de seguridad fuertemente armados recogieron mil millones de pesos de una bóveda secreta. Este dinero fue transportado bajo estrictas medidas de seguridad hasta nuestro set de televisión, que está altamente protegido. Y donde la totalidad de los mil millones les será entregado a una pareja de colombianos. Su reto, retener el dinero a través del juego más emocionante alguna vez imaginado. Bienvenidos a Millones por Montones.